Bueno, finalmente se dio lo que se esperaba, que sin mayorías el gobierno nacional tuviese que ceder a algunas de las modificaciones que pedía la oposición más dialoguista. Y después de frenéticas negociaciones el fin de semana, la ley Omnibus con las modificaciones FEDE ya está en manos de los diputados. Así es, esos cambios se están conociendo ahora, los cambios que está dispuesto a hacer Milley, el gobierno de Milley, para conseguir los votos de la oposición dialoguista. Estas son las principales modificaciones. Lo dice esto el resumen enviado por el propio gobierno al Congreso. Se realizaron cambios en la estructura y redacción del proyecto a los fines de mejorar la técnica legislativa y favorecer su lectura. Se eliminó la emergencia en materia social y de defensa y se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a un año. Esto me parece que es muy importante porque el gobierno había pedido dos años de facultades delegadas. Dos años con la posibilidad de prorrogar las otras dos y lo baja a un año con posibilidad de prorrogarlo por un año. Bien. Bueno, repasemos entonces algunas de las otras. Mira, este capítulo tiene que ver con privatización. Se eliminó YPF del listado y para otras empresas como Núcleo Eléctrica, Banco Nación y ARSAT, se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial. Es decir, que tiene que tener el control de la empresa. Bueno, otro de los cambios entonces introducidos en la ley ómnibus para seducir a la oposición dialoguista era una de las cuestiones que los opositores pedían. Bueno, y el punto que más interesaba obviamente tiene que ver con la movilidad de las prestaciones. En este caso, información que estaban esperando los jubilados. Mira, el gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que le corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual. Y a partir de abril, Federico, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC. Nos detenemos acá porque este, como señalaba Roxana, es uno de los puntos centrales. Entonces, lo que el proyecto originalmente proponía era la eliminación de la fórmula actual y establecer aumentos discrecionales, como hizo, por ejemplo, durante todo su primer año el gobierno de Alberto Fernández. Y acá, entonces, ya viene una certeza. La fórmula actual se mantendría hasta marzo y a partir de abril la actualización en función del índice de inflación. Bueno, este fue uno de los puntos en los que los opositores dialoguistas se habían plantado muy firmemente y le habían dicho al gobierno que si no daba marcha atrás Federico, no iban a acompañar el dictamen. Bueno, sí, nosotros resumimos la oposición dialoguista a un universo bastante heterogéneo donde hay a su vez distintas diferencias, coincidencias en algunos puntos. Bueno, es un gran interrogante sobre cómo va a continuar este proceso, esta discusión en esta semana decisiva. Con respecto a la cuestión jubilatoria, al cambio previsional, a cómo calcular la fórmula de los haberes, consultamos a un experto. Bueno, al parecer lo que se ha cambiado es establecer que se va a mantener la movilidad de la ley vigente hasta marzo. En marzo se van a aumentar las jubilaciones con la ley actual y a partir de abril se va a aplicar el índice de variación de precios, el IPC a nivel nacional, a partir de abril. Sí, y la evolución va a ser mensual, es decir, que van a aumentar mes a mes conforme la inflación en relación a la publicación del mes anterior. Hay que recordar que el INDEC demora más o menos unos 10 días en publicar la variación del índice de inflación, con lo cual todos los meses debería haber o va a haber un aumento en relación a la inflación del mes pasado. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Qué lectura haces? A ver, en principio es bueno porque mantendría relativamente el poder adquisitivo, pero ¿cuál es el problema? La inflación de diciembre, enero y febrero. Hay que ver cuánto va a ser el aumento de marzo para ver cuánto van a perder efectivamente, porque tenemos ya que en diciembre hubo un 25,5% de inflación, se espera que para enero haya otro 25,5% de inflación según el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, y hay que ver cuál va a ser la inflación de febrero. Estamos hablando que posiblemente esté cerca del 70% después la inflación de todo ese trimestre. Y si van a dar un aumento del 20, el 30%, bueno, la pérdida va a ser mucho. Entonces, lo ideal obviamente hubiera sido que hubieran acordado aumentar por inflación, teniendo en cuenta la inflación de diciembre y así sucesivamente, para que por lo menos dejen de perder. Entonces, en resumen, hay que ver cuánto van a perder a marzo, y a partir de allí se les va, o se les debería, mantener el poder adquisitivo si es que sale la ley con estas modificaciones. Por último, los próximos haberes, ¿hay forma de calcularlo ya desde ahora? Todavía no. Falta que se publiquen todos los datos, falta.